Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este siguiente video. Vamos a ver ahora el reactivo número 13. Y este reactivo, bueno, es muy interesante y también considero que es de los más sencillos, porque en realidad no hay que recordar mucho, mucho de los temas de, por ejemplo, ortografía, adverbios, preposiciones, etc. Eso siento que es lo más complicado de la parte de español o de estructura de la lengua más específicamente, pero aquí en este reactivo, pues, solamente es casi, casi de instinto, de lógica y, bueno, es de los que te ayudan a ahorrar mucho tiempo, ya sea en la guía o en el examen, ¿sí? Bien, vamos a leerlo. Dice, ¿cuál es la palabra que acepta una forma en diminutivo? Sí, cuando hablamos de diminutivo es cuando decimos en vez de silla, sillita, en vez de luz, lucecita, en vez de plumón, plumoncito y ese, ¿ok? Entonces, ahí en las opciones tenemos cuatro palabras y solamente una de ellas acepta una forma en diminutivo, lo podemos cambiar a esa forma en diminutivo, pero las otras tres te van a sonar súper raras, ¿sí? Entonces, tú mismo ahí al llegar a este tipo de reactivos, como te mencioné al principio, no es que tengas que recordar alguna regla, ay, termina en vocal, no termina en vocal, termina en ese, no, no se trata de eso, sino la que te suene rara a ti, obviamente no va a ser, ¿sí? Y una va a ser muy evidente que sí la vas a poder utilizar en diminutivo y no va a sonar para nada extraña. Vamos a analizar las opciones, ¿qué te parece? Vemos la, dice espacio. Si tú quieres hablar de un espacio pequeño, usualmente dices espacio pequeño o espacio reducido, pero no dices espacito, ¿verdad? Suena extraño. Entonces, esa no puede ser la correcta. Vamos a ver la B, dice lenguaje, lenguaje, lenguajito. Suena medio raro, ¿verdad? También vamos a ver con la C, dice collar, collarcito, es totalmente aceptable y ya sabemos que estamos hablando de un collar muy pequeño, ¿verdad? Collarcito sería la respuesta correcta, pero vamos a ver la D todavía, dice horario, horarito, súper extraño, ¿cierto? Entonces, aquí la C es la opción, la única opción que acepta una forma en diminutivo sin escucharse raro como las otras que leímos, ¿ok? Entonces, bueno, aprovechamos el tiempo que este reactivo 13 nos permitió ahorrar por ser muy sencillo, la vamos a seleccionar y vamos a pasar ahora al siguiente. En el 14 vamos a ver también un tema muy interesante. Yo sé que como estás estudiando aquí en línea, estás tomando tus tiempos para ver los videos, pero te recomiendo que esta serie la veas completita, completita, que vayas acompañándome a la par con cada uno de los videos, ¿para qué? Para aprovechar tu concentración, aprovechar que acabas de ver los otros 12 reactivos pasados y no perdamos el hilo, ¿sí? Del estudio para que te sirva muchísimo mejor, para que sea muy fructífero. Espero que ahí en tu casa estés resolviendo la guía, ya sea a mano o si tienes documentos en tu computadora, pero no dejes de estudiar, ¿por qué? Porque queremos verte en la universidad, ¿ok? Yo sé que tú lo puedes lograr. Nos vemos en el siguiente video y no olvides que si te surgen dudas, aquí las queremos ver en los comentarios, ¿sí? ¡Gracias!